Un 17 de febrero de 1963 nace en el condado de Brooklyn, Nueva York, el que para muchos es el mejor jugador de todos los tiempos, Michael Jeffrey Jordan, apodado como su alteza o el aéreo. Jordan tuvo el mayor promedio anotador en una carrera de la historia de la NBA con 30.1 unidades por encuentro, así como en los playoffs con 30.4, sus 10 coronas de puntos, 5 MVP de la liga, 6 MVP de las finales con los Bulls de Chicago y sus 14 selecciones al juego de las estrellas le dan un lugar privilegiado a este super atleta. Hablar de Jordan no es solo hablar de su grandeza en las canchas, significa como este hombre revolucionó el mercadero dentro de la NBA. Su primer gran contrato publicitario con la firma Nike abrió las puertas para otras super estrellas que empezaban en el deporte del aro y el balón. A su llegada a la liga, la firma Nike hizo unas zapatillas para él exclusivamente rojas y negras. Estaba prohibido en la NBA llevar zapatillas de dos tonalidades diferentes y esto provocó un enfrentamiento entre el comisionado Debbie Stern y la prestigiosa firma, que acabó con una multa de 5.000 dólares diarios por este usar dichas zapatillas que gustosamente pagó la Nike. Desde 1983 esta mega estrella apareció en la portada de la prestigiosa revista deportiva Sport Illustrator en 50 ocasiones. Todo un récord, además de ser nombrado deportista del año en 1991. Hoy, al cumplir 52 años, Michael Jordan sigue siendo el ídolo más que admirado por las pasadas, presentes y futuras generaciones que aman el baloncesto.